¿Cómo realizar el trámite? El trámite para solicitud de legalización de documentos de estudios al exterior se realiza únicamente a través del formulario único de trámites. Ingresa a la página web de la Secretaría de Educación en el siguiente enlace. Ingresa a la sección Servicio a la Ciudadanía en la parte superior de la página web. Luego dirígete a la sección Portafolio de Servicios. En Estudiantes, haz clic en Legalización, Registro y Certificados. Luego dirígete a la opción Legalización de Documentos para Estudiar en el Exterior. Haz clic en Solicitar y luego diligencia toda la información requerida en el formulario. Ten en cuenta, este trámite tiene un tiempo de respuesta de seis días hábiles los cuales pueden extenderse cuando se haga necesaria la consulta de la información ante las instituciones educativas y o direcciones locales de educación. El término de respuesta a las solicitudes del trámite de legalización de documentos puede verse ampliado, teniendo en cuenta el periodo de receso escolar o vacaciones del personal y directivos docentes. La respuesta será remitida al correo electrónico registrado en la solicitud. Podrá solicitar la legalización de documentos académicos expedidos por colegios públicos, privados e instituciones para el trabajo y desarrollo humano que pertenezcan a la Ciudad de Bogotá. Los documentos deben estar en tamaño carta u oficio, orientación vertical y en formato PDF. Por cada documento debe realizar un radicado individual, el cual debe contener resolución de aprobación, firma del rector o director y el año de realización de los estudios. La Secretaría de Educación del Distrito no exige el reconocimiento o autenticación de firmas en notarías de documentos a legalizar. Los documentos emitidos por el SENA e ICFES se legalizan en cada una de las entidades. El trámite de legalización de documentos expedidos en instituciones de educación superior debe realizarse ante el Ministerio de Educación Nacional. Este trámite no tiene costo ni requiere intermediarios. Una vez enviada la solicitud, recibirá un número de radicación y un código de verificación. Únicamente con ellos podrá continuar con el trámite ante la Cancillería para la apostilla. Gracias a una serie de medidas innovadoras, hemos mejorado el tiempo de respuesta y se ha simplificado el diligenciamiento de información, ahorrando tiempo a los solicitantes durante el trámite. Gracias al proceso de interoperabilidad entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería de Colombia, ahora el trámite de legalización de documentos al exterior es más fácil, rápido y seguro. Esto es una educación que te responde.